En América, dos mil millones de años, y se nos impone a todos los que estamos a la Número 1 de la Catedral de Luis, una de las que nos hicieron años, como la ONU, para que nos vayan a ver sus nombres. La Número 1 de la Catedral de Luis, una de las que nos hicieron años, como la ONU, para que nos hicieron la Número 2 de la Catedral de Luis. La Número 2 de la Catedral de Luis. ¿Qué es la teoría? ¿Mitch? ¿Mitch? ¿Tienes que practicar eso? Sí, ahí se me empiezan. ¿Por qué te estoy fijando? ¿Por qué te estoy fijando? ¿Tienes que escribirlo? ¿Tienes que escribirlo? ¿Problemos de una memoria?